Hola, yo soy Corolán Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de por qué estamos hablando de Israel, Palestina, Gaza, Netanyahu, sionismo, antisemitismo y jamás sin tener muy claro qué carajos quiere decir cada una de esas palabras, para qué sirven, qué señalan, qué muestran o qué es lo que no nos dejan ver. Yo sé que todos hemos escuchado esas palabras desde que estábamos chiquitos, pero también sé que a lo bien no entendemos muy bien qué significa cada una de ellas. Si ni siquiera entendemos bien el conflicto interno colombiano dentro del cual hemos crecido, sería un poco absurdo decir ahora que entendemos el conflicto Israel-Palestina y la Franja de Gaza. Vamos a hablar de eso porque estamos hablando de eso en gran parte gracias al eco que los medios de comunicación le están dando a los trinos que el presidente Gustavo Petro ha publicado desde el 7 de octubre hasta hoy, utilizando esas mismas palabras, pero sobre todo dejando de utilizar una de ellas. Jamás. Para los que no lo sepan, que lo dudo, pero ajá, el 7 de octubre milicianos del ala militar del grupo islamista Hamas realizaron un ataque contra Israel que sobrecogió al mundo por muchas razones, pero yo voy a resaltar solo tres de ellas. Uno, la eficacia con que más de mil milicianos burlaron la defensa de Israel, que es potencia militar mundial, atravesando la valla perimetral de Gaza utilizando explosivos y tractores y avanzando para alcanzar sus objetivos en motocicletas y parapentes. Dos, la cantidad de bajas, que fueron unas mil cuatrocientas personas en su mayoría civiles. Y tres, la cevicia con que fueron atacados estos civiles, personas desarmadas que estaban acudiendo a un festival de música y fueron prácticamente casados. Voy a poner solo un pedazo de un video para sentar un precedente en este video de la gravedad de lo que sucedió. The festival took place just three miles from the Gaza Strip. Attendees arrived by car and bus on Friday. Just before sunrise on Saturday, the all-night rave is still in full swing. At around 6.30 a.m., concertgoers notice a barrage of rockets. Soon after, the music halts. As the rockets continue, festival organizers tell attendees to leave. Luego de que los organizadores le avisaron a la gente que estaba sucediendo algo muy serio, la gente empezó a huir y aquí explican a continuación cómo fueron los intentos de huida. Many attempt to escape via dirt roads that lead to a main road, but it creates bottlenecks. Drivers encounter gunfire from multiple directions. One car makes it out and drives south, but just before 7.40 a.m., they encounter a group of Hamas fighters. 20 minutes later, on the same road, more fighters are seen closer to the festival, assaulting civilians at a bomb shelter. The southern escape route is now blocked. Around 8.30 a.m., security attempts to hold off... Creo que con esto es suficiente. La gente que intentó escapar resultó bloqueada por dos partes de la vía y estaban siendo atacados en una extensión muy amplia del territorio y de una manera muy descarnada. No había ninguna forma de mediar con los atacantes. Fue un ataque brutal por donde se le mire. Ante esto, ¿cuál fue el primer trino de Gustavo Petro el sábado 7 de octubre a las 6.40 de la mañana? Ha estallado de nuevo la guerra entre Israel y la Gaza Palestina. En mi discurso en Naciones Unidas mostré cómo el poder mundial trataba de una manera la ocupación rusa sobre Ucrania y de otra, muy diferente, la ocupación israelí de Palestina. Mis votos van porque se instaure un diálogo de paz donde se reconozca de manera integral el Estado palestino. Raro. Me llamó la atención que el man, uno, no se escandalizara como yo estaba escandalizada y seguramente todo el mundo mundial, pero además que agarrara el tema en onda, otra vez empieza la guerra, ¿no? Y para rematar, cierra remitiéndolo a uno a un discurso de él, casi en onda, yo se los dije. Raro. Pero, como yo soy de las que cree que este man no da puntadas sin dedal, pues me fui a ver el discurso, a ver qué era lo que él había dicho. ¿Qué tal el presidente de Colombia, Gustavo Petro, les ha dado hasta para llevar? Vean la crítica sobre Palestina y la crítica sobre Ucrania. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, había que cesar todas las guerras. Pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta. Como presidente de Colombia, el país de la belleza, les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. Dos conferencias de paz, una para Ucrania, otra para Palestina. Eso lo dijo el 20 de septiembre. Ahí me pareció que ese trino que había escrito el 7 de octubre a las 6 de la mañana ganaba algo de sentido porque, por un lado, el man está hablando de plantear una solución al problema que estaba estallando en ese momento y, por otro lado, porque estaba como recordando que su política exterior frente a ese tema ya había quedado planteada ante la ONU. Es decir, si para algo sirve la ONU es para hacer pública la política internacional de un gobierno. Entonces, digamos que cuando vi este video del discurso en la ONU, pues no me hizo falta necesariamente que condenara el ataque, no me hizo falta que hablara de jamás, porque me parecía que estaba saliendo con una declaración atípica, pero no absurda. Pero claro, cuando yo me enteré de ese trino del sábado 7 de octubre a las 6 de la mañana, ya era lunes 9 a las 7 de la noche porque, pues, el fin de semana uno no lo usa para andar pendiente de esto. Y el caso es que entre sábado y lunes ya Petro había trinado mucho más sobre el tema y las redes estaban invadidas de titulares como estos. Petro provoca el rechazo de la comunidad judía. La postura de Petro frente a la guerra de Israel y Palestina es controversial. Petro crea una enorme polémica por sus afirmaciones. Embajador de Israel en Colombia pide a Gustavo Petro condenar los ataques terroristas. Gustavo Petro no condena el sangriento ataque terrorista. Cosas así. Entonces, cuando yo caí en cuenta de lo que estaba pasando, ya estaba como demasiado caliente el parche y, por un lado, era difícil rehacer el camino de declaraciones de Petro, pero por el otro ya era difícil preguntar en público qué era lo que estaba pasando sin terminar acusada de antisemita, antisionista, pro jamás, pro Israel y un montón de pros y antis que, a lo bien, no entendía ni entiendo plenamente ahora mismo. Y la necesidad de preguntar era amplia, es amplia, porque por encimita lo que se estaba entendiendo era que Israel y los judíos, apoyados por Estados Unidos, fueron atacados por Hamas, que es un grupo terrorista de Palestina, que yo no entiendo bien por qué nacieron, cuándo nacieron, cómo nacieron y por qué atacaron. Pero, además, que ese ataque que perpetraron contra Israel, como fue tan salvaje y como fue contra civiles, pues tenía que ser condenado sí o sí, obviamente, pero no tenía que ser condenado sólo por la salvajada, sino por no contrariar ni a la comunidad judía ni a Estados Unidos. Muy por encima, eso era lo que se entendía. Y, al parecer, Petro, al no condenar explícitamente el ataque de Hamas y declarar algo sobre el holocausto que yo en ese punto no había entendido, vía Twitter, había ofendido a los judíos y a Estados Unidos, y eso era gravísimo. Eso era lo que se entendía. Con lo cual, el lunes 9 de octubre, todo estaba un poco loco, porque, al parecer, el desarrollo de la noticia de ese ataque ya no era entender qué es Hamas, qué tiene que ver con Palestina, por qué atacó a Israel y cómo respondió Israel, sino que había dicho Iván Duque, o Galán, o Molano, o Mafe Cabal y otros seres espectaculares sobre lo que había dicho Petro. Y, claro, con semejantes exponentes protagonizando el desarrollo de la noticia, pues, a mí me pareció que, de pronto, yo podía encontrar la verdadera noticia si me podía esculcar qué había dicho Petro, porque era probable que él no hubiera dicho exactamente lo que la gente estaba diciendo que había dicho. Ustedes me conocen, ustedes me entienden. Y, entonces, me tocó hacer un poquito de trinología de la cuenta de Petro. Pero antes, si les gusta este contenido, si les gusta lo que están viendo, acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para recibir notificaciones, y si me quieren ayudar con alguna colaboración, busquen el corazoncito que dice gracias y elijan el monto que quieren donar para que el canal funcione cada vez mejor. Dicho lo anterior, sigamos con el video. ¿Y qué me encontré después del primer trino del 7 de octubre a las 6 am? Dice, quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales, la ocupación rusa de Ucrania y la ocupación israelí de Palestina. Propuse dos conferencias internacionales de paz para resolver ambos conflictos y encontrar la paz. Ok, vuelve y cita su política internacional frente al tema, lo cual me parece bien. Vuelve y cita sus dos soluciones. Ok, me sobra esto de quizás fui el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas como pa' qué, pa' decir que el resto del mundo es hipócrita y él es el único que no es hipócrita. ¿Qué necesidad? Me sobra eso. Pero bueno, retuitea trinos de otras personas sobre Lucas Villa, sobre la reforma a la salud, le pega, retuitea una contestadita de alguien a Catherine mirando sobre la reforma a la salud y aquí hace un retuit de agencia F en el que lo que reporta la agencia es la respuesta de Israel por el ataque, que la respuesta básicamente es un bombardeo a la población palestina en Gaza. Última hora, al menos 198 palestinos muertos y más de 1.600 heridos por ataques israelíes en Gaza. La respuesta de Israel fue súper rápida, esto es del sábado todavía por la mañana. Y digamos que Petro se convierte aquí como en un agregador de noticias, está como compartiendo la información de otros medios. Ah, bueno, publica un trino, pero es sobre los hornos. Luego repostea un trino de Enrique Santiago, que es alguien que hace parte del Partido Comunista Español, hablando sobre el derecho internacional tanto para Ucrania como para Palestina. Luego retuitea a alguien más hablando de las muertes en Palestina. Retuitea otra noticia hablando del comunicado del presidente de Palestina. Y luego publica un texto, pues un trino de él, que dice Naciones Unidas ha expedido con el voto inmensamente mayoritario de las naciones del mundo resoluciones solicitando que cese la ocupación de Israel sobre Palestina y se mantengan vigentes los acuerdos de paz desconocidos hoy. Esa es nuestra posición como gobierno de Colombia. A mí me sigue sin hacer falta que se pronuncie contra jamás, porque sigo sintiendo que está en la línea de expresar cuál es la política internacional que él está movilizando como de que cese la ocupación a Palestina. Ahora, cuando yo leía eso, pues no entendía mucho de ocupación a Palestina, pero digamos que eso es lo que estaba entendiendo. Retuitea la muerte de un periodista palestino. Bueno, retuitea su discurso del 20 de septiembre. Retuitea una noticia publicada por AP diciendo que el ejército israelí asegura que jamás tiene a los civiles que secuestró en Gaza. Luego dice, expreso mi total rechazo al asesinato de los seis colombianos detenidos en Ecuador. Ok, total rechazo, pero no es a lo de jamás, es a los colombianos asesinados en Ecuador. Se puede expresar total rechazo a cosas, ¿no? Y aquí retuitea una nota de Al Jazeera en inglés que tiene un video que me parece interesante. Explica que jamás entró lanzando rockets. Hay un texto como de un comandante de jamás que dice que este es el día de la gran batalla para finalizar la ocupación y para acabar el apartheid, para acabar con el último apartheid de la Tierra. Hasta ahí yo no entiendo nada, digamos. Luego dice, la operación que llevó a cabo jamás es el ataque sorpresa más fuerte contra Israel en décadas. Algunos palestinos dicen que la operación es defensa contra la ocupación ilegal de Israel, como en defensa propia. Según ellos no es un ataque, sino es un acto de defensa propia. Y dice que Israel ha respondido bombardeando Gaza, ponen una de las primeras comunicaciones de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, en el que dice que ordenó una movilización militar extensa, llamando a los reservistas, para que jamás experimente una respuesta y pague un precio sin precedentes. Y entonces me llamó la atención esta cuenta de Al Jazeera, porque el video como que me resumía la cosa. Entonces decidí buscar a Al Jazeera en español, pues porque como vieron me cuesta en inglés. En el conflicto Israel-Palestina, el contexto es básico y es justamente lo que está faltando cuando vemos la cobertura de muchos medios. Ahí te van cinco cosas que tienes que saber, pero que normalmente se omiten y que son relevantes para tener una perspectiva informada sobre este conflicto. Lo primero es elemental. Esto no es una guerra entre dos países. Gaza es, en realidad, una prisión al aire libre desde hace 17 años. Sus habitantes no pueden salir de sus 365 kilómetros cuadrados. Está cerrada a cal y canto por Israel. La mayoría de sus habitantes, más de la mitad, son niños y no han salido nunca. No solo eso, el 70% de los habitantes son, de hecho, refugiados. La llamada Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de personas, está ocupada por Israel desde 1967 y desde 2007 quedó bajo bloqueo. Esto quiere decir que Israel controla prácticamente todo lo que entra y sale. La ayuda humanitaria, por ejemplo, su espacio aéreo, marítimo, así como dos de los únicos tres cruces fronterizos que esporádicamente pueden utilizarse. El tercero es controlado por Egipto. También controla sus suministros, lo que significa que, si el Estado de Israel quiere cortar el agua o la electricidad, puede hacerlo. Lo que me lleva al siguiente punto. Palestina no es un Estado. Desde finales de los años 40, con la resolución de la ONU que dividió al territorio palestino para la creación de Israel, se estableció que habría un Estado árabe y uno judío. Israel sí fundó su Estado. Palestina no tuvo ese derecho. Pues históricamente, Estados Unidos ha vetado su constitución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y desde la ocupación de Israel en 1967, además, Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, constituyen el territorio palestino ocupado. Entonces, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que su país está en guerra, la realidad es que no se puede hablar de una guerra entre dos países. Entonces, Palestina no es reconocido como un país soberano y, por lo tanto, no cuenta con un ejército o armamento como el que tiene el gobierno de Israel, que, por cierto, es uno de los más poderosos del mundo. Los ataques de la tormenta de Al-Aqsa en octubre de 2023 fueron liderados por el grupo Hamas, no por algún ejército palestino. Entonces, ¿qué es Hamas? Hamas es un grupo político y militar palestino que tiene como objetivo la liberación de Palestina y poner fin a la ocupación israelí de la Palestina histórica. Es considerada una organización terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos y los de la Unión Europea, y considera a Israel un proyecto colonial sionista occidental. Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007, después de ganar las elecciones en 2006. Ya ha llevado a cabo ataques contra Israel en el pasado. Por no contar con un ejército en Palestina, se han formado fuerzas de resistencia en contra de esta colonización, algunas adscritas a partidos políticos, pero que no forman parte de un Estado palestino. Una de estas fuerzas de resistencia es Hamas. Su nombre significa Movimiento de Resistencia Islámica. Este grupo no está adscrito a los Acuerdos de Paz de Oslo, que prometían un Estado palestino independiente y nuevas negociaciones sobre los asentamientos ilegales, Jerusalén, los refugiados y las fronteras. Ninguna de estas promesas fue cumplida. Un vocero de Hamas dijo al Yacira que lo que buscan con estos ataques es que la comunidad internacional detenga las atrocidades en contra de los palestinos. No me parece muy buena estrategia para que la comunidad internacional detenga los ataques a atacar, digo, ¿no? Para Hamas, el asedio israelí a Gaza y Cisjordania es violencia y la contraofensiva es una reacción a esa violencia. ¿Cuál? El Estado de Israel oprime sistemáticamente al pueblo palestino desde hace más de siete décadas. Organismos internacionales defensores de los derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso la Organización de Derechos Humanos Israelí, Betselem, afirman en sus reportes que el gobierno de Israel comete el crimen del apartheid o segregación racial en contra de los palestinos y debe rendir cuentas por tratarlos como un grupo racial inferior. El apartheid es una violación al derecho internacional público, una violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. ¿Qué otra información consideras que ha sido omitida o tergiversada sobre el conflicto palestino-israelí? Ok, ok, o sea... Después de ver este video, sí complejiza la situación, digamos que ya no es tan de blancos y negros y a partir de ahí empiezo a leer los trinos de Gustavo Petro como con otra mirada, ¿no? Y retuitea a este medio que se llama Palestina Hoy que reporta la caída de un misil, pero la reporta así, dice Un misil de 100 mil dólares lanzado por un avión de 20 millones de dólares que viaja a un costo de 6 mil dólares por hora para matar personas que viven con menos de un dólar por día en la Franja de Gaza. El video está queriendo remarcar como la desproporción del poderío del ejército israelí con respecto a la desprotección en la que está la gente a la que decide atacar Israel. Y pues es una imagen en plena ciudad, o sea, el misil cae en el centro de la ciudad. Y aquí hay otro video que dice Cae una bomba sobre Gaza mientras la periodista de Al Jazeera está al aire. Israel ya golpeó y derrumbó varios edificios y habría 198 muertos y más de mil heridos palestinos. Eso sigue siendo el 7 de octubre, o sea, la reacción fue súper rápida. Retuitea un trino que dice Trato vejatorio a los palestinos detenidos hoy en Israel. Lo de escribirles el número en la espalda es lamentable. Esto parece una competencia de degradación, realmente. Luego un retuit de Clara López sobre el mismo ataque en la ciudad y pues cuántos muertos generó. Otro retuit, otro retuit. Ah, bueno, aquí vuelve a escribir. Mismo 7 de octubre. Cuarto trino sobre el tema, escrito a las 5 y 58 de la noche del sábado 7 de octubre. Es un trino que responde a un artículo del país de Cali, que es una ampliación o un reencauche de una entrevista de semana hecha al embajador de Israel. Embajador de Israel le envió contundente mensaje al presidente Petro en entrevista con Semana. Esperamos que condene fuerte el ataque terrorista. O sea, son las 5, 6 de la tarde del sábado y ya el embajador, a través de una entrevista con Semana, por supuesto, le está diciendo, bueno, esperamos una condena al ataque terrorista. No, soluciones, no que nos digas que dijiste en la ONU. Queremos que condenes el ataque. Y entonces, a eso, Petro responde... Mamola. Terrorismo es matar niños inocentes, sea en Colombia, sea en Palestina. El mundo se los ha pedido y mi gobierno también. Les solicito a Israel y Palestina ir a una mesa a negociar la paz y que se permita la existencia de dos estados, donaciones libres y soberanas. No lo sé, me confunde un poco. El embajador le está diciendo al presidente cómo debe pronunciarse ante algo que le pasó a su país. Y Petro, básicamente, le está diciendo, no, yo me pronuncio como se me da la gana. Y el 8 de octubre se levanta muy temprano a responderle otra vez al embajador que Colombia está dispuesto a ayudar a liberar rehenes en ambos lados, no solo de un lado. Porque el embajador de Israel, en el tiempo, dice que pide ayuda al presidente Petro para liberar rehenes en Gaza. Y entonces Petro le dice, claro que estamos dispuestos a ayudar, el gobierno colombiano está porque no haya ni un solo rehén en todo el territorio de Palestina e Israel. Vuelve y responde que sí, que todo bien, que te ayudamos, pero no es solo para Israel, es que es para Palestina. Y luego, muy a las 7 y 36 de la mañana, este man utiliza el domingo bastante, se manda un trino que podríamos decir que es... pedagógico. Desde muy joven estudié el conflicto palestino-israelí y sé de la inmensa injusticia que ha sufrido el pueblo palestino desde 1948. Recalca cuál es el conflicto palestino, ¿no? Luego dice, igual que sé de la inmensa injusticia que sufrió el pueblo judío por los nazis en Europa desde 1933. Si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos, es decir, de los oprimidos. Y si hubiera vivido en Palestina en el 48, hubiera luchado del lado palestino, es decir, del lado de los oprimidos. Ahora los neonazis quieren la destrucción del pueblo, de la libertad y de la cultura palestina. Ahora los demócratas y progresistas queremos que se imponga la paz y sean libres los pueblos israelíes y palestinos. Digamos que el domingo 8 de octubre, Petro ya se levanta hablándole de tú a tú al embajador de Israel en Colombia. A las 11 de la mañana, finalmente aparece un trino de la cancillería pronunciándose oficialmente con respecto a la situación de Israel y Palestina y todo el asunto. Hay que caer en cuenta que esto era domingo, ¿no? Digamos que tendrían que haber sacado este comunicado el sábado. Antes de las 6 de la mañana, antes de que Petro trinara a las 6 de la mañana, poco probable. Pero bueno, salió el domingo y dice, El gobierno de Colombia reitera el llamado a retomar de manera urgente el diálogo entre Israel y Palestina para iniciar un proceso de paz que conduzca a la coexistencia pacífica dentro de las fronteras seguras, acordadas mutuamente e internacionalmente reconocidas, con pleno respaldo a la integridad territorial. Igualmente, expresa su más enérgica condena a las afectaciones a civiles que han ocurrido en la mañana de ayer y hoy. El gobierno de Colombia manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que hace un llamado para que cesen la violencia y las provocaciones. La violencia solo causa mayor sufrimiento y profundiza obstáculos en la búsqueda de una solución del conflicto. En ese sentido, Colombia hace un llamado a la comunidad internacional. Los recientes acontecimientos son una muestra inequívoca de que la violencia afecta notoriamente a la población, pérdidas irreparables en niños, mujeres, hombres, conflicto y uso del país. Ni una mención al ataque, ni una mención a jamás. ¿Por qué no? Pero bueno, está alineada con Petro, pero no condenan el ataque a jamás. Ya empieza a parecer un poquito caprichoso, me parece. ¿Por qué no? El siguiente trino es una respuesta que le da Gustavo Petro a Marcos Pekel, que es el director de la comunidad judía aquí en Colombia. El man dice, presidente Petro Gustavo, los niños inocentes que murieron hoy eran judíos e israelíes masacrados por terroristas palestinos. Y ahí Petro le responde, no me parecen justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios, no bombardean niños. Ahí, creo que ahí, la cosa ya está escalando. El 9 de octubre ya habla de muchas cosas, ya es lunes. Dice, ningún demócrata en el mundo puede aceptar que Gaza sea convertida en un campo de concentración. Los campos de concentración son prohibidos por el derecho internacional y quienes los desarrollen se transforman en criminales de lesa humanidad. Ok, ese trino es una respuesta al ministro de defensa israelí que anuncia que van a cortar la electricidad, la comida y el agua para los habitantes de Gaza. Entonces, ante esta decisión de cortarles el agua, la comida y la electricidad, pues Gustavo Petro dice, han convertido Gaza en un campo de concentración. Aquí fue como el parteaguas de la afrenta, que, digamos que, campo de concentración son palabras prohibidas para acusar a la comunidad judía. Lo que pasa es que Israel no necesariamente es judío, aquí ya hay un pequeño zancocho. El Estado de Israel no es sinónimo de comunidad judía, es decir, hay muchos judíos que no están de acuerdo con cómo se maneja el Estado de Israel. Petro podría haber hecho esa partición, pero es como un poco tuitero promedio, ¿no? Como estos tuiteros que agarran un tema como Bulldog y no lo sueltan, a mí me parece que ya estamos entrando en eso. Y el siguiente trino de Gustavo Petro ya va por la línea de la confrontación con los judíos porque cita la misma noticia sobre el asedio y el bloqueo total a Gaza, pero dada por Blu Radio y dice, esto decían los nazis de los judíos, los pueblos democráticos no pueden permitir que el nazismo se restablezca en la política internacional, israelíes y palestinos son seres humanos sujetos del derecho internacional, este discurso del odio si prosigue solo traerá un holocausto. Petro está acusando de nazis al pueblo que fue perseguido, exterminado sistemáticamente por los nazis. O sea, le está diciendo, tú te estás convirtiendo en lo mismo que tu victimario y generó videos como el siguiente. El presidente está delirando, ahora acusa a Israel que vivió el holocausto de crear campos de concentración en Gaza. Ni un ápice de cordura. No le pidan que la tenga, no la va a tener. No ha sido capaz de condenar el terrorismo de jamás contra Israel. Es que, ¿qué tan difícil es condenar el asesinato de niños y de familias enteras? El secuestro de civiles y de extranjeros? El ataque indiscriminado venga de donde venga. El presidente ha tomado un bando y mandó al carajo la política exterior. Alguien que, por favor, lo saque de Twitter. Cuánto antes. ¿Cómo publica la cancillería un comunicado condenando el ataque de jamás? Luego lo borra y luego pone en otro llamando al diálogo pero sin condenar lo que pasó. Jamás es un grupo terrorista. Desde qué pedestal ético y moral separa el gobierno para justificarlo. Palestina ha vivido horrores por esta guerra. Pero eso no excusa ni impide que se condene lo que pasó en Israel. El presidente se pare ya con sus delirios. No confunda y, sobre todo, no revictimice. Era bastante previsible que esto fuera lo que pasara. Digamos que no hacía falta decirles nazis. Digamos que no hacía falta utilizar las palabras campos de concentración porque se iba a ir para otro lado la conversación. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Petro en sus trinos. Pero al mismo tiempo, si uno trata de ser preciso, había que condenar las acciones de Hamas. Lo que hizo Hamas es condenable desde cualquier punto de vista. Y condenarlo no excluía resaltar que aquel oprimido es Palestina, recalcar que Estados Unidos y buena parte de la comunidad internacional están apoyando un genocidio, que Israel está comportándose sí, como los nazis. Es que no hacía falta decirlo así. Digamos, no entiendo para qué hacer que sus propias declaraciones queden enmudecidas, se gana unos problemas innecesarios. Nos está desgastando a quienes votamos por él, obligándonos a sostener unas peleas innecesarias que a mí personalmente ya me están cansando. Y bueno, esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto, gracias por estar pendientes del canal. Recuerden que cualquier cosa que haga intermedia se las comunico por mis redes. En Instagram me encuentran como arroba esta es la píldora en X o Twitter me encuentran como arroba carolánfiru por ahí podemos seguir hablándonos. Me gustaría de pronto hacer un live con algún experto en política internacional porque esto hay que entenderlo con verdadero juicio. Si lo hago les cuento por mis redes. Nos vemos dentro de 15 días y ya. Chao.